En condiciones normales es el 8%. Entonces sí hubo un incremento de entre 3 y 4 puntos porcentuales de incremento. ¿Tienen detectadas las facultades que tuvieron este fenómeno? Exactamente no. La verdad no porque lo tengo yo en proporción numérica. Entonces obviamente las facultades mayores son las que tienen el número mayor número de... Pero proporción por facultad no te lo podría decir. Te engañaría si te digo un porcentaje. Lo que sí hemos detectado es que en las zonas de mayor dificultad económica, las zonas con un índice de mayor pobreza, pues es en donde más se ha visto. Zona huasteca y zona ante plano oeste es donde más se ha pegado. ¿Se tienen previstas acciones para ayudar a estos alumnos a que retomen las clases? ¿Cursos remediales o algo? Sí, claro. Eso ya lo habíamos platicado con algunos de tus compañeros hace un momento. Sí, se tienen contemplados todas las facilidades para que los alumnos que por alguna razón no pudieron llevar a cabo este semestre, por alguna causa, se les facilite la reincorporación en el siguiente semestre. Esperamos. Ahora estamos entre más o menos un 12% o 13% de actividad presencial y esperamos que para el siguiente semestre tengamos una actividad presencial pues al menos de un 40-50% y eso favorecerá que la gente se reintegre a los cursos. Amén. Amén.